Cierra los ojos... Galas solidarias de las fiestas de la Vendimia. El caballo vuelve a tomar protagonismo en las fiestas de la Vendimia... ...y lo hace desde la solidaridad. Sábado 3 de septiembre... ...Gala Real Escuela del Arte Ecuestre a beneficio de Asmel y Afemen. Sábado 10 de septiembre... ...Gala Lleguada Hierro del Bocado a beneficio de Afije. Sábado 17 de septiembre... ...Gala a Campo Abierto a beneficio de Upaze. La mejor oportunidad de disfrutar de tres espectáculos únicos... ...y colaborando con nuestros colectivos sociales. Más información en jerez.es. Ayuntamiento de Jerez.